ok entonces ya estamos en este vídeo en donde vamos a hablar un poco sobre aspectos técnicos como les dije en el vídeo anterior íbamos a extender y vamos a profundizar más en este ítem de los aspectos técnicos y pues antes de hablar de ellos vamos a hablar para hablar de ellos pues tenemos que tener claro entonces quiénes son los organismos que interactúan que participan en una obra tenemos que el propietario o el contratante dueño de la obra de lo que vamos a realizar luego le sigue el contratista que es el que va a ejecutar este proyecto tenemos a la interventoría que son los encargados de velar que todo lo que vaya a realizar el contratista esté de acuerdo al pliego de condiciones a la programación que los costos sean acordes a lo ya pactado previamente entre el contratista y el propietario de la obra entonces en estos aspectos técnicos vamos a tratar un poco lo que la coordinación de la obra el seguimiento de la misma solución de problemas que van a presentarse a los residentes de construcción y de interventoría revisión de la programación general de la obra y revisión de ejecución presupuestal entonces en una obra nosotros podemos encontrar que no solamente contratista e interventor sino también otras entidades otros proveedores y consultores que eventualmente van a participar y tienen que ver mucho con la realización de la obra entonces de acuerdo con la naturaleza del objeto contratado y en lo que sea aplicable corresponde al interventor entre los aspectos técnicos 40 aspectos que vamos a ver nosotros acá para darnos una mayor idea de estos aspectos y vamos a empezar entonces el número 1 es asesorar a quienes realizan los presupuestos y elaboración de términos de referencia o pliegos de condiciones para que las condiciones reales de construcción y los materiales tiempos y demás requisitos de la obra sean acordes con los que se consignan en los contratos 2 realizar visita previa al sitio de la obra o de ejecución del contrato en compañía de quienes realizaron los presupuestos y los diseños con el fin de conocer las características del sitio su ubicación vecindades y accesos áreas de trabajo y de almacenamiento y todas las demás condiciones de la obra los servicios domiciliarios y aspectos de ocupación 3 conocer plenamente el objeto del contrato el sitio o área donde habrá de ejecutarse el contrato las especificaciones técnicas y los planos de la obra tanto topográficos como técnicos de suelos estructurales hidráulicos sanitarios y o eléctricos y arquitectónicos con el fin de constatar la total coordinación entre ellos para su debida aplicación en la ejecución del objeto del contrato 4 establecer que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones particulares del proyecto estén debidamente y completamente definidas 5 vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los términos de referencia planos y especificaciones generales para la debida ejecución del contrato teniendo en cuenta que en caso de discrepancias prevalecerán los términos de referencia o pliegos de condiciones 6 velar cuando se requiera que se cumpla con las condiciones de valla de señalización las cuales deben de contener identificación del sitio fecha de inicio y entrega igualmente se debe identificar al contratista a la entidad contratante y el costo de la obra según especificaciones de la municipalidad y determinadas en el manual de aplicación de la imagen corporativa 7 solicitar al contratista el plan de inversión del anticipo y aprobar 8 suscribir con el contratista el acta de iniciación de la obra dentro del término establecido en el contrato por medio de esta acta se hará entrega del sitio de obra 9 suscribir con el contratista y propietarios del inmueble o previos vecinos las actas de vecindad a que hubiere lugar antes de dar inicio a los trabajos complementando estas actas con descripciones o registro fotográfico si fuera necesario 10 exigir y recibir del contratista para efectos de revisión y control la actualización de la programación de los trabajos entregada en la propuesta previo a la suscripción del acta de iniciación 11 exigir y recibir del contratista copia de las matrículas de los profesionales que de acuerdo con los términos de referencia y o la propuesta presentada por el contratista laboren para éste en la ejecución del contrato y verificar que los mismos cumplan con los requisitos exigidos y ofrecidos 12 registrar con el contratista y o el residente de la obra o representante de aquel en el sitio de ejecución de la obra en la bitácora o libre de obras las acciones realizadas en ella los inventarios periódicos de los materiales equipo y personal así como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades que se hayan sucedido este libro formará parte integral de los documentos del contrato y de la interventoría aquí deberá reposar los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la actividad contractual que por algún motivo se invitaron a dar conceptos 13 organizar los comités técnicos de obra y o administrativos y citar al contratista y a los ingenieros o arquitectos que hayan participado en la elaboración del proyecto o a los consultores que sea necesario citar en algún momento durante la marcha de la obra 14 participar al inicio de la obra y en forma activa en el control de la ejecución de la localización y replanteo del proyecto el diseño de ubicación de los campamentos y los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en general en todas las actividades preliminares de la construcción 15 revisar orientar programar y controlar el personal auxiliar que se asigne para ejecutar las funciones de interventoría de la obra 16 efectuar dentro del transcurso de la ejecución de la obra menciones periódicas de los ítems ejecutados las cuales deberán hacer constar en el diario de medidas discriminando fechas especificación del ítem medido su ubicación en la obra identificando ejes de construcción unidad y cantidad medida con base a estas medidas deberá efectuar cortes mensuales y quincenales de obra 17 elaborar con base en los cortes mensuales o quincenales de obra las actas de recibo parcial de obra y de todos los hechos que sucedan en su ejecución las cuales suscribirán conjuntamente con el contratista 18 elaborar con base en los cuadros para reajustes automáticos o revisión de precios incluidos en la minuta del contrato cuando a ello hubiere lugar las actas correspondientes en las cuales se haga constatar el valor de estos y el del acta de recibo correspondiente la cual será suscrita conjuntamente con el contratista y el ordenador del gasto o de sus delegados 19 exigir para la ejecución de la obra o del contrato materiales mano de obra y elementos de primera calidad que estén conformes con las normas y especificaciones establecidas en los planos cantidades de obra y términos de referencia o pliegos de condiciones de la invitación o cotización que haya servido de base para la adjudicación del contrato 20 ordenar todos los análisis y pruebas de laboratorio que sean requeridos para establecer exactamente las condiciones técnicas y o de uso que demande el correcto desarrollo del objeto contractual y con base en los resultados de los mismos proceder a su aprobación si son satisfactorios y llenan todos los requisitos exigidos para el caso de obras civiles en cuanto a los ensayos de los concretos deberá tener en cuenta lo establecido en el código colombiano de construcción sismo resistente 21 para ensayos y aceptación de otros materiales se deberá de usar condiciones estipuladas por el icon tech y códigos específicos que regulen la materia 22 aportar copia de los resultados de todas las pruebas o ensayos que serán conservados en el folder de proyecto discriminando la ubicación orden y fechas de ejecución